Tiburón hambriento evoluciona o el juego que te felicita por comer personas es uno de los juegos del Android más míticos que hay Seguro todos lo jugaron de peques La cuestión es que detrás de estos tiburones hay toda una ola de misterios Literalmente Siendo una de las más interesantes el cómo madres le hacen para evolucionar, que es este portal y varias cosas más Así que sin más dilación, vamos a ver qué se cuece Se podría pensar que la vida de un tiburón es fácil, pero hasta para iniciar su día la tienen complicada Pues les toca cuidar en extremo de sus dientes ya que son su principal herramienta para cazar Lo que hace que se llenen de restos de comida, aunque si se enoja lo suficiente pueden traerlos de vuelta También, a pesar de vivir cerca de la playa y querer disfrutar del día con unos lentes de sol No todos tienen la fisionomía adecuada para usarlo Pero que la genética vaya en tu contra jamás ha detenido a un tiburón, menos en este juego Adaptando las cosas y hasta su cara para que éstas funcionen adecuadamente Y aunque nunca acertaban en la primera, después de varios intentos lograban cumplir su meta Aunque para entonces se pusiera a llover Esto nos enseñaba que a pesar de los problemas de la vida Los tiburones pueden usar su gran capacidad biológicamente adaptativa E incluso usar herramientas y adaptarlas a su cuerpo Y pues a los tiburones les gusta comer humanos Al menos en este universo Porque en nuestro mundo solo han atacado a algunos Así que no los miren feo Pero además de eso, también disfrutan de sus programas de televisión Y aunque siempre puede haber una pelea entre el hijo y padre tiburón por decidir qué canal ver El tiburón más grande y fuerte será quien decide qué hacer A pesar de todo, la vida de los tiburones será sencilla Viviendo en un gran mar cazando peces más pequeños Y sin necesidad de adaptarse nada, como nos lo enseñan en Hungry Shark Parte 1 Pero pronto los humanos se meterían en su hábitat dejando bombas y desechos Además de iniciar una rivalidad con la especie de los cangrejos gigantes Quienes eran formidables adversarios que no se dejaban intimidar por los tiburones Como nos lo enseñan en Hungry Shark Parte 2 Lo que indicaba que los tiburones debían buscar una forma de mejorarse para enfrentar a estos males Es en esta misma entrega donde conocimos por medio de un trailer del juego a Sharkman O hombre tiburón, un personaje bastante extraño Que era la mezcla básicamente de un tiburón con un hombre El cual no parecía tener mucha importancia hasta el trailer de la tercera parte En el que revelaba que un genio malvado fue el responsable de matar a su padre Y pues la lógica nos hace pensar que los tiburones decidieron ayudar a Sharkman a vengar el asesinato de su padre Pues al ser parte tiburón era uno de los suyos Siendo así como comienza el golpe directo contra los humanos Atacándolos en sus playas hasta dar con el laboratorio secreto del genio malvado Para acabar con sus planes y darle descanso al padre de Sharkman Y aunque la pelea fue bastante dura y el genio usó arpones para tratar de terminar con los tiburones Esto lograron acabarlo y hacerse con su laboratorio secreto para ellos Y así poder iniciar un largo camino a la evolución tiburonil Hasta alcanzar al depredador más poderoso Además de recoger varias baratijas humanas que comenzaron a coleccionar Esto hizo que los tiburones volvieran a retomar su lugar en la cima de la cadena alimenticia del mar Por lo que dejaron de atacar a los humanos y comenzaron a centrarse en mejorar para ser más fuertes y mejores Sin embargo los humanos habían visto el potencial de los tiburones Y sabían que no podían dejar que siguieran avanzando en su evolución tan rápidamente Por lo que decidieron capturar a un tiburón tigre, martillo y al gran tiburón blanco para controlarlos mentalmente Y que iniciaran una masacre en el mar y la tierra Acabando con barcos y personas Todo para que esa noche fuese la más sangrienta de todas Y los tiburones se convirtieran en el enemigo número uno de los humanos Lo cual vimos en un Grishark Knight Todo esto nos lleva a un Grishark Evolution La quinta entrega de esta serie y a la que nos centraremos Pues en este punto los humanos comenzaron a tomar medidas contra los tiburones Dejando minas en el mar y comenzando a explorar el océano En búsqueda de lo que estaba generando la gran evolución de estos Selakimorphos Así se llama a los tiburones en Wikipedia Lo que provocó que mucha gente se mudara a la costa de islas Por la gran cantidad de humanos que comenzaron a investigar a los tiburones Encontrando varias ruinas submarinas que desenterraron Pero al no hallarles relación con los humanos decidieron abandonarlas Y a pesar de que los tiburones blancos, tigre y martillo seguían cautivos Un tiburón en Recife se ofreció como sujeto de prueba en el laboratorio que habían capturado Y así crearon al primer tiburón genéticamente modificado Los cambios hechos prometían que mientras más seres comiera Este se mejoraría aumentando su velocidad, fuerza y resistencia Además de que al comerlos podría procesarlos tan rápido Que en algunas ocasiones podría transformar a sus presas en monedas de oro Y a peces muy especiales en gemas Los cuales podían ser usados para que las evoluciones ocurrieran Además de que un sector de laboratorio se enfocó en crear aditamentos únicos Ajustados a esta nueva generación de tiburones Pero para hacerlo tenían que invertir grandes recursos La cuestión es que cuando el tiburón de Recife fue lanzado A la zona que los humanos habían tomado para su investigación Comenzó a devorar a los pequeños peces comiendo tantos Que no tardó en llegar a su nuevo nivel La invención de los tiburones había sido todo un éxito Y este tiburón era la prueba de ello Sin embargo, un efecto secundario ocurrió El hambre de esta nueva generación de tiburones Era tan grande que si no mantenían la ingesta constante de nuevas presas Terminarían muriendo de hambre Por lo que era necesario mantener la casa el mayor tiempo posible Para alcanzar nuevos niveles antes de morir Para que así las nuevas generaciones fueran todavía más poderosas Y pues a pesar de ese gran inconveniente El tiburón de Recife comenzó su avance en la cadena alimenticia Imponiendo su ley en el mar Aunque no tardó mucho en darse cuenta De que había muchas criaturas marinas que seguían dándole pelea Y algunas eran prácticamente imposibles de comer en su estado actual Además de que a cierta profundidad su cuerpo no aguantaba tanta presión Y pues más o menos explotaba Teniendo que limitarse a la superficie del mar Esto provocó que los científicos tiburón decidieran darle a uno de sus bebés de Recife Para que lo acompañase y le ayudara a mantener su aguante Además de que sabían que si querían perfeccionar la evolución Debían de ayudarse de todas las variantes de su especie Para así encontrar los genes más fuertes que potenciar Siendo así como fue que consiguieron que el tiburón maco se uniera Siendo este mucho más ágil, veloz y fuerte que el anterior Este tiburón podría con presas más agresivas como anguilas o peces linterna Y pues las habilidades de maco mejoraron tanto como las de la Recife Incluso también le dieron un bebé de su especie para acompañarlo Y que aprendiera más de la evolución de su padre El poder de los tiburones era tanto que una de las ruinas se activó con su presencia Pues quizás se dio cuenta de que el poder de esta especie estaba creciendo Y activó una prueba para ver cuánto había mejorado en realidad Aunque igual y tanta sangre en el mar fue lo que la activó El caso es que el tiburón decidió entrar en esta luz tan extraña Siendo teletransportado justo al momento en el que más humanos se atrevieron a desafiar el océano Siendo así como este depredador llegó al hundimiento del Titanic Para acabar con los humanos supervivientes Hasta que eventualmente era regresado a su tiempo actual Y el portal se cerraba El éxito de los tiburones hizo que los humanos fueran respetándolos más Logrando así que el tiburón martillo regresara con ellos Y pasando por el mismo proceso para mejorar su especie Eventualmente también llegó el tiburón tigre y el gran tiburón blanco que lo inició todo Así lo fue también la exploración de los tiburones por los túneles espaciotemporales Esto hizo que su control sobre el tiempo fuera mayor Logrando traer de vuelta la vida a especies como el megalodón O incluso a Big Daddy Una bestia de boraminas que se cree que pudo causar la extinción del megalodón Estos viajes temporales también lograron traer al señor Mordiscos Otro letal depredador prehistórico que ahora podía deleitarse con los humanos por primera vez Pero nadie se esperaba el origen de su nueva edición Alain Un supertiburón artificial alien que había sido enviado a la tierra para vengarse de la humanidad Al que dieron la bienvenida a los tiburones Y estudiarlo permitió mejorar muchísimo más la capacidad de su laboratorio Ahora que todo parecía estar más pacífico Los tiburones volvían a ser los amos de la cadena alimenticia Y su odio a los humanos había bajado Sin embargo por más que se los comían No dejaban de aumentar su población llenando el océano y las playas de desechos Y aunque ellos lograban idearse planes para afrontar los muchos problemas que les daban los humanos No importaba cuánto esfuerzo hicieran Siempre terminaban igual Por lo que decidieron no parar en su evolución y hacerse aún más fuertes Así evolucionaron tanto Alan que pasó a ser llamado Aaron el Destructor El señor Mordiscos pasó por lo mismo Transformándose en Lord Mordiscos El tiburón tigre pasó a evolucionar por su parte en Charcan Dientes de Sable Y el tiburón martillo perfeccionó su forma como martillo oscuro Fue así como la llegada de estos depredadores Hizo que especies ajenas a los tiburones decidieran mostrar que ellos también podían evolucionar en mejores depredadores Llegando Moby Dick a demostrarlo También Leo se unió una bestia romperrocas Que surgió de la profundidad al escuchar que los mayores depredadores se reunían Incluso Nessie escapó del lago Ness para demostrar que también era uno de los mejores depredadores marinos Incluso también llegó Chargira Un tiburón mutado por desechos atómicos Que mostraba que incluso las personas ayudaban en el perfeccionamiento de los tiburones Aunque no se quedaron solo en esa versión y lograron evolucionarlo en Magma Gira Quien se comió un volcán entero y ahora es su fuente de poder Otra bestia del fondo del mar que se presentó fue Abichark Al que evolucionaron en Abismosaurio Rex, el rey del abismo El mítico Kraken no podía quedarse atrás y también llegó a demostrar su valía Incluso llegaron a ser tan legendarios como Lumita Quien con su cuerno cortante podía invocar rayos Tanto era el flujo de nuevos experimentos Que pronto aparecían especies que no sabían si venían de desechos radioactivos Eran experimentos secretos o eran un visitante de otro mundo como Behemoth Aunque mientras fuera un gran depredador sería aceptado por los tiburones Pero el pináculo de todas las especies llegó con Chargnarok Un ser capaz de desatar tormentas eléctricas e invocar hachas mágicas Por otra parte hubo una rama de científicos tiburón que fueron llevando más allá a la evolución Mezclando tiburones con elementos únicos Naciendo así el electro tiburón, el tiburón nértico, robo tiburón, piro tiburón, Natasha la normal, tiburón fantasma, esquameleón, esjo el incántropo y fin fin y fin Que seguramente les valgan madres pero bueno ahí están Cuestión que la llegada de todas estas especies hizo que los tiburones se expandieran en el mundo Y muchas de estas variantes comenzaran a habitarlo sin el objetivo de evolucionar Solo comer Incluso la tecnología que habían desarrollado les permitía no solo dominar el mar y la tierra Sino que también podían llegar al espacio Devorar estrellas, comerse la luna y ser los amos de todo Aunque a veces había humanos con aviones para tratar de tirarlos O hasta otros tiburones que se querían quedar con el dominio del espacio Pronto depredadores de todo el mundo llegaban a este sitio para demostrar quién era el mejor Incluso la raza de los cangrejos gigantes dejó de ser un problema y podían vencerla fácilmente Además de que encontraron diversos artículos de los humanos que los hicieron aún más fuertes Junto con una casa submarina con retratos bastante extraños Esta pequeña parte del mar y del mundo les comenzó a quedar corta Así que los tiburones fundadores decidieron iniciar el proyecto de Hungry Shark World Comenzando a buscar nuevos tiburones voluntarios para el siguiente plan de su especie Pero esa es otra historia Que continúa con varios juegos más de los Hungry Shark Por lo que si apoyan el video se vendrán aún más con la historia de los tiburones Ya sin más que decir y esperando que les haya encantado ¡Me piro me piro!